bienvenidos y bienvenidas a noticias positivas donde donde te contamos que un mundo mejor es posible y aquí estamos contándolo bueno con una de nuestras iniciativas culturales favoritas el bionic festival que nos va nos lo va a contar otra vez miguel valdeán jonebo artista presidente de biomima la entidad organizadora del bionic festival como estamos miguel qué tal hombre pues yo ya lo sabes encantado una iniciativa cultural que me encanta que para mí tiene por un lado mucho de vanguardia pero por otro lado al mismo tiempo va a la raíz incluso te diría a nuestras pulsiones más ancestrales no si quieres antes de entrar que ahora vamos a hablar de las personas de los premiados en el bionic pues vamos a repasar un poco el concepto que la gente que no lo conozca que hace muy mal pues conozca un poco esta iniciativa este festival bueno pues el bionic festival es un evento de artes escénicas consagro de carbono negativo donde las plantas y las personas comparten escenario y esto que decías tú ancestral tiene algo no porque es un poco un neopost indigenismo o queremos que los artistas participantes pues conecten con las plantas no y compartan historias y narrativas con las plantas y para ellos emplean macetas móviles que hace que la planta se humanice no o el ritmo de la planta y el ritmo humano se integren a nivel escénico y nada este año hemos hecho un bionic festival en los teatros del canal y ya participa un montón de artistas estupendos maravillosos y bueno pues vamos a ver uno de los vídeos no y vamos a hablar un poco de esta iniciativa positiva ahí está un momentito que lo vamos a hacer aquí estamos en los vídeos le voy a dar y al play a ver qué tal jesús mirón adrián domínguez cuéntanos un poquito la actuación sí bueno esta pieza se llama solastalgia que yo no lo sabía pero es un nuevo término que significa como estrés derivado de la problemática climática como se dice estrés mental o existencial debido al deterioro de la situación medioambiental entonces es una nueva palabra derivada de la crisis climática en la que vivimos y este es el título de la pieza y y bueno jesús mirón y adrián domínguez son dos artistas de extremadura y realizaron una coreografía con un ciprés y con una adelfa y habla sobre la contaminación sobre los microplásticos es una obra muy muy profunda y la verdad es que muy bonita o sea que yo cuando lo vi me puse a llorar pero bueno cada uno tiene una sensibilidad distinta pero yo creo que han hecho un trabajo excepcional el jurado de bionic les dio la máxima puntuación y por eso han ganado en el año 2022 y bueno pues me parece que están donde los artistas tienen que estar y es en investigar esta nueva problemática a la que se enfrentan las nuevas generaciones ayudarnos en el sentido de conocer nueva terminología o nuevas palabras derivadas de la crisis climática que tiene una parte pedagógica y bueno pues a mí me parece un trabajo súper sensible me parece maravilloso voy a aclarar claro estamos emitiendo en directo en twitter y en youtube entonces la gente que lo esté viendo por estos canales audiovisuales evidentemente pues puede ver la actuación al mismo tiempo que nos vea nosotros los que nos estáis escuchando por ivox bueno pues no podéis entonces bueno ahí tenéis los vídeos en noticias positivas noticias positivas punto es podéis ver todos los enlaces a los canales también ahí podéis acceder al ivox y bueno también están los canales de vio misma y del vio ni festival verdad y el para verlo si está el canal de youtube de bionic festival en vimeo es bionic dance y el canal de youtube de bio mima perfecto pues muy interesante si quieres vamos a seguir repasando estrella martín picanes aquí empieza empieza su actuación cuéntanos un poquito de ella bueno pues estrella ganó el segundo premio de bionic festival y hizo una coreografía muy oriental bueno yo lo veo muy oriental y eso creo esta escenografía con varias plantas y se concentraba en un ciprés que se llama cupresus ex leylandi que es verdad que es un árbol muy bonito no que es muy escénico tiene mucho movimiento y hizo pues una performance muy sensible no y bueno y demuestra que es una bailarina estupenda o sea que la verdad es que le ha quedado algo muy elegante no o sea que es muy bonito también es muy interesante porque claro el concepto de danza aviónica de lanzar con las plantas es muy evocador no pero creo que es muy interesante verlo para que se entienda todas las posibilidades artísticas que tiene no porque a lo mejor en abstracto la gente se podría preguntar qué se puede hacer con una planta pues muchísimas cosas verdad sí yo creo que ella en el caso de estrella pues crea una narrativa él como de distintas etapas no de la vida y la verdad es que yo lo veo como muy oriental lo veo muy neorural también no está esta necesidad de conectar sabes con con la naturaleza de comunicar con historias íntimas tuyas o familiares a través de escenografías y coreografías con plantas no y bueno pues es una bailarina espléndida y le queda algo pues muy muy bonito muy elegante eso también es interesante destacar lo que estamos hablando de bailarines que a la vez son artistas y deportistas de élite no de alguna manera bueno de alguna manera no directamente y es que eso es un trabajo vamos increíble a ver en el bionic festival han participado gente de todas las edades no trabajamos con menores de edad pero si ha trabajado gente mayor de casi 80 años pero en esta edición en general la gente que ha participado ha sido más joven no y bueno pues en la danza no pues es verdad que la juventud te da una velocidad no te da un dinamismo no más fuerte no que es como eso como deportistas de élite no salen tienen un trabajo físico de horas y horas no saque el que eso se ve no y eso es algo que el curado ha valorado mucho no saque el que hay tres miembros del curado que son más de danza hay otros dos que son más activistas medioambientales no entonces en lo que es la decisión final del curado pues la parte de danza no escénica pues pesa todavía bastante en lo que es el festival no aquel dentro de que es un festival experimental y queremos tener jurado que no tenga nada que ver con el mundo de la danza pues todavía sigue siendo algo importante no en las decisiones que toma el curado no y estrella pues es una bailarina impecable no y eso se ve en su actuación no y es algo que el curado pues ha valorado importante es algo muy importante vamos al siguiente julio ruiz and olive tree vamos a darle háblanos de julio qué chulo y esto esto como cuál es el concepto aquí bueno pues esto es un dúo o un solo de un bailarín con una sola planta en este caso un olivo y bueno es verdad que el flamenco y los olivos pues no se conecta manera no nos parece el año bueno pues sí un árbol muy andaluz no pero bueno que es verdad que hay una conexión entre el flamenco y los olivos y el año pasado ganó también un premio también un bailarín de flamenco que bailaba con dos olivos y este año pues también el jurado ha premiado a un bailarín de flamenco como es julio ruiz no con un olivo y bueno pues le queda algo muy minimal muy visual y muy limpio que al final dices menos es más muchas veces que dices con un olivo no pues puedes hacer una coreografía pues estupenda y julio pues también es un bailarín estupendo y eso pues el jurado lo ha premiado le queda muy moderno también con el rosa este flúor no y el contraste del gris este neutral de madrino gris madrileño la verdad si lamentablemente si en nuestra ciudad sobre todo en ciertos lugares cada vez es más gris y además parece que le cogen gusto al hormigón según ciertas reformas que vemos del espacio urbano en fin en claro es que es muy interesante también esta unión decías tú bueno sí que claro el olivo es un árbol que muy vinculado a andalucía con lo cual si se le puede ver esta conexión con el flamenco y de nuevo se ve no como la vanguardia y la tradición se unen y al final es que estamos hablando de algo que tiene mucho que ver con lo más profundo del ser humano y sí con lo ancestral no además me parece muy interesante que al final un olivo es un árbol que no da fruto no da rendimiento económico de un día para otro son unos cuantos años hasta que un olivo de aceitunas como dios manda no sé si me dijeron que me lo contó pero me acuerdo que dijeron me dijeron como 30 años para que un olivo produzca aceitunas bien no te lo digo porque también fíjate está muy relacionado con ese mensaje slow que estáis dando si a ver estaba pensando que ahora están como para maximizar los cultivos de olivo no utilizando arbustos de olivo que son más pequeños que los árboles porque parece que dan rendimiento en menos tiempo no se reducen los plazos pero es verdad que el olivo no pues es un árbol muy simbólico en toda la cultura mediterránea no y recorratina no y y bueno pues para cualquier persona que viva en un país mediterráneo no tiene has visto muchos olivos no tiene un simbolismo especial no saque el el sal la delfa y el ciprés con el que bailaron julio y sal jesús y adrián pues a lo mejor no son tan famosas en lo que es la idiosincrasia de plantas o de árboles no y el ciprés x leyland y que con el que baila estrella pues tampoco es una planta más exótica y no pero claro pues el olivo es algo que mucha gente enseguida no pues lo genera una comunicación o una serie de recuerdos o de memorias no tiene como un valor no quizá más más latente no en lo que es la cultura mediterránea también es una planta que nos habla de resiliencia que tiene mucho movimiento no entonces él conecta muy bien con la fabiónica sin duda en ese sentido es un gran protagonista este icono te diría que está genial que haya olivos aquí siguiente melisa calero que además tú le has destacado por una faceta muy interesante háblanos de melisa bueno pues melisa es una artista de vanguardia es una artista que también plantea una serie de performance que tienen un valor educativo y pedagógico muy fuerte hablando de medio ambiente no y de la situación en la que estamos de una manera muy muy fuerte y muy completa también muy elegante y ella presenta una performance en el suelo no directamente ni ni siquiera está de pie que a mí me parece pues muy moderno me parece rotundo y bueno pues las imágenes estas con dron pues se ve que el que hizo un trabajo espectacular no saque el que la verdad es que él le ha quedado una performance muy muy moderna y bio mima le dio el premio oxygen for the future award que se creó el año pasado salgo en el 2021 y está en el 2022 ha sido el segundo premio que se ha dado de esta categoría y es como artistas no que realizan proyectos que el que tienen un trasfondo apógico medioambiental no y bueno pues el melisa él es una gran bailarina no y esperamos que gracias a bionic tenga más visibilidad su trabajo porque mucha gente debería conocer a melisa calero no y el trabajo que tiene como bailarina y como artista mira que hay un mensaje muy interesante en este vídeo de melisa medio ambiente 13 de marzo de 2017 artículo 45 de la constitución 1 todos tienen el derecho a disfrutar de un medio ambiente adecuado para el desarrollo de la persona así como el deber de conservarlo 2 los poderes públicos velarán por la utilización racional de todos los recursos naturales con el fin de proteger y mejorar la calidad de la vida y defender y restaurar el medio ambiente apoyándose en la indispensable solidaridad colectiva contenido medio ambiente la calidad ambiental la evaluación ambiental la protección de la atmósfera el control de las emisiones el cambio climático la política del agua la gestión de residuos lucha contra el desperdicio alimentario la conservación del medio natural los espacios protegidos la conservación de las costas y la protección del medio marino conservación de la biodiversidad especies protegidas las políticas de desarrollo rural meteorología medio ambiente el medio ambiente constituye bueno yo creo que más o menos queda claro porque no sé lo que dura y a lo mejor nos estamos extendiendo mucho al final lo importante de esto es que hay un mensaje muy potente no sólo artístico sino una reivindicación evidente sí pues de cómo afrontar no todos estos problemas que tenemos no y como como artistas posee se puede generar algo elegante no y al mismo tiempo como serio no de abordar pues los problemas tan graves que tenemos a nivel medioambiental no sé que muchas veces los artistas están en una situación de casi de indefensión no entonces la persona más de melisa toma de tierra no pues él aborda temas muy muy graves y está con un olivo también no y con una árbol hortensia hidranjea tri y con las naranjas no y en el suelo no entonces es con pocos recursos queda algo y con la HDR algo muy eleganteapté algo muy elegante no y qué es con esta award terminería de la ciudad centered masculine que tenemos que llevar a esta ley que tengo que visitar no selamos a ver la teoría de hasta la mañana como conseguirל de la overlandura 사가 en la t boule mindfulness que haMS de Алеia que hay dos grandes proyectos y con la primera parte de las economías por la parte de la designer pezco el regenero que sale la Assassin's Creed y con la escrow los políticos, ves lo que no hacen, todo lo que no hace ni la élite económica ni los políticos, y nos llevan a un desastre. Entonces es una situación un poco de frustración, de impotencia, de nada tiene sentido. El propio arte también pierde su sentido. O sea, que el que es el arte, esto es lo que dice también Extinction Rebellion, ¿qué va a ser del arte en un planeta muerto? O sea, que estas relaciones simbióticas con la biodiversidad, pues eso, la presentación de otras especies biológicas en performances artísticas, es que es necesaria, es que compartimos el planeta con otros seres vivos. La verdad es que el arte, esto desde Aristóteles, que no sé si fue, creo que fue él el que habló por primera vez del término de catarsis, ¿no? Y claro, al final se habla mucho del problema este, de la ecuansiedad, ¿no? Está ahí... De la solastalgia. Y de la solastalgia. Yo creo que he aprendido... Claro, exactamente. Estos términos que están surgiendo ahora y que hablan de problemas reales, y bueno, pues de alguna manera, biomima también es una especie de catarsis, ¿no? De darle la vuelta y de convertir este potencial problema, esta ansiedad que nos puede abrumar ante la magnitud de lo que estamos viviendo, pues darle la vuelta y darle una salida y sublimarlo, ¿no? Y convertirlo en un objeto de, bueno, de recreación estética, pero que también nos refuerza ética y moralmente, ¿no? De alguna manera. Sí, y refuerza las plantas que son protagonistas, que comparten escenario y sobre las que tenemos que tener un grado de conciencia mayor, ¿no? O sea, que esto hay muchas lecturas detrás de este proyecto, ¿no? Que no es un modelo antropocéntrico el que va a salvar la Tierra, ¿no? O sea, que las soluciones al final van a partir de otros seres vivos también y de que los humanos, pues no sean el centro del show todo el tiempo, ¿no? Entonces está muy bien que artistas puedan compartir escenario con plantas. Esperemos que sea una tendencia al futuro y que en los telediarios del futuro salgan algunas plantas también. Estaría bien. Bueno, vamos a empezar con el jardín intergaláctico. Nada más y nada menos que un jardín intergaláctico que me suena casi, joder, tiene reminiscencias a la película esta famosa de naves silenciosas, ¿no? Que fue una de las primeras de ciencia ficción de los años 70, ¿no? Y tal, con esta música, creo, no sé si era de John Baez, que tiene una banda sonora súper bonita. No sé si te suena esa peli, ¿no? No, yo no lo he visto, no sé. Pues es una peli de los años 70, fíjate que movida. Habla de un futuro en el cual nos hemos cargado el planeta y la poca biodiversidad que hemos salvado del planeta. Viaja en una nave espacial, ¿vale? Donde hay, pues, una sala enorme llena de esa biodiversidad que hay un señor que la cuida y prácticamente un señor y solo un señor porque todo el mundo pasa de estas cosas raras, ¿no? Este tío de las plantas cuando estamos en un mundo, en una nave espacial, ¿no? Y en un mundo hipertecnológico, ¿no? Y cuenta la vida de esa persona solitaria que se dedica a regar las plantas, las únicas supervivientes, ¿no? En esta nave silenciosa que viaja por ahí perdida en medio de la inmensidad del cosmos. Es una movida, ¿eh? Pues estamos ahí cerca, o sea, con los niveles de deforestación y los incendios en Siberia y tal. Pues estamos en una situación, digamos, desde luego de biodiversidad vegetal lamentable, ¿no? Entonces estamos casi ahí, ¿no? Esto es un poco una postinterpretación visual, ¿no? De este futuro distópico de plantas en macetas móviles, aisladas como personas en minicasas, ¿no? Y que son las supervivientes, ¿no? Pues de todo este caos, ¿no? Y con las que gracias a que te muevas, pues te puedes conectar un poco con ellas o bailar con ellas, ¿no? Y por lo menos, pues recuperas algo de todas estas raíces que se han quemado, ¿no? O sea, que hay una parte poética, hay una parte distópica, ¿no? Y es así, o sea, que hay algo de futurismo, ¿no? De retrofuturismo. Totalmente. O sea, que de alguna manera hay mucha conexión con... Pues sí, con ese aviso, ¿no? Sí, con un jardín mutante, ¿no? O sea, si la intervención no de la tierra por parte del hombre, pues nos ha generado un ecosistema mutante, ¿no? Y estas plantas con estas patas, ¿no? Pues son como plantas mutantes, ¿no? O sea, que un poco, o sea, que tiene una poesía, ¿no? Porque es eso, permite una interacción más dinámica o al ritmo humano, ¿no? De velocidad o de movimiento, ¿no? O se personifica a la planta en el sentido de que deja de ser un ser 100% estático o con un ritmo más lento, ¿no? Pero sí, tiene esta parte como un mutante de criaturas, ¿no? De animalizar, ¿no? O humanizar, ¿no? A las plantas. Y este jardín intergaláctico lo tenemos ahí en los teatros del canal. Pero, ¿cómo va esto? ¿Yo puedo ir a visitarlo? ¿Cómo va este asunto? Sí, o sea, bueno, si tú vas a los teatros del canal a ver una representación teatral, puedes ver el jardín intergaláctico, ¿no? Guay. Y aparte de ver, digamos, lo que es la instalación de estas plantas, que son muy variadas y tal, y macetas también de diferentes formas, también estas performance que vemos, ¿va a haber más? ¿Vais a subir más? Pues me imagino que vamos a hacer más. Todo esto son improvisaciones. O sea, que nos gustaría grabar algún monólogo con plantas de algún cómico, de algún poeta, de alguna poetisa, y poder invitar a algunos bailarines también a improvisar, ¿no? Y, bueno, la idea es que sea un espacio interactivo, ¿no? Entonces, pues vamos a ver, se va a quedar unos meses expuesto en teatros del canal, y vamos a esperar a que se puedan hacer más performances, ¿no? O monólogos, o recitales, ¿no? Con plantas, ¿no? O sea, la idea es que sea un jardín interactivo, ¿no? Te lo digo por... Perdón, perdón, dime, dime. No, te lo digo porque de mi época, que era más joven y más activista, que me daba la vida para estar haciendo muchas más cosas, me acuerdo de que había una rama de activismo muy chula, que consistía en hacer una especie de, bueno, performance improvisadas en la calle, con un mensaje también estético y con una reivindicación detrás, o sea, se juntaba la parte artística o impactante, al menos visualmente, con algún tipo de mensaje, y que estaría guay, yo que sé, imagínate gente haciendo cola o que fuera otra cosa, y que de momento se la sorprendiera con algún tipo de performance, podría estar chulo. Nosotros hemos hecho performances en espacios públicos, o sea, en la Gran Vía, en Madrid, en Callao, en Sol, en la Plaza de Oriente, en la Plaza de Ramales, o sea, que claro que salimos a la calle con las macetas y las brazas. Mola, porque a la gente le pilla de improviso y además está guay, porque cuando te sorprenden con algo que no te esperas, suele ser para mal y a veces se toma a mal, ¿no? Porque somos así, vamos como borricos un poco, encegados a lo nuestro, ¿no? Pero, y eso es una barrera, ¿no? Es una barrera de hostilidad que es complicado, pero esto lo rompe porque estás en un espacio que es gente que va a ver un espectáculo, que está más relajada, pero le metes algo que nos espera ahí, yo creo que es bonito, a mí me gustaría que me sorprendieran con una sorpresa agradable y que encima entra fácil. Claro, pero también a los bailarines ahí que... ¡Claro! Y volvemos a la parte de financiación, pues que nos ayuden distintos ayuntamientos, ¿no? A poder pagar artistas para que se pasen y a dan cabalgatas con plantas móviles. O sea, que esto pues esperemos que sea el futuro, pero es muy difícil. O sea, también te digo que cuando lo hemos hecho en la calle, creo que en general es algo bastante pacífico, o sea, que a la gente le gusta y hay gente que se emociona y pienso que sobre todo a los niños, ¿no? Es a los que más les gusta, ¿no? O sea, que se quedan muy chocados, ¿no? O sea, que han perseguido luego a los bailarines con las macetas y las plantas móviles por la calle, ¿no? Porque es algo que te llama bastante la atención, la verdad. Y también es verdad que participan unos bailarines y unas bailarinas que son espectaculares, ¿no? O sea, que es verdad que han pasado por billones grandísimos artistas de este país y de todo el mundo, ¿no? O sea, que eso... Tenemos algunos artistas maravillosos. No, no, esta actuación en concreto está brutal, cómo se mueve y cómo dota de expresión a todo. Natalya Andrú, ella ganó el tercer premio en el 2017 junto con su profesora cubana Evelyn Viamonte. Natalya es una bailarina ucraniana y la verdad es que es elegantísima y ha trabajado con Bob Wilson, que es uno de los mejores escenografos del mundo. Y bueno, pues es un lujo que viva en Madrid y tener artistas así en la Comunidad de Madrid, la verdad. Quizá no valoramos estas cosas lo suficiente, ¿eh? En general hay mucho talento, muchísimo talento, muchísimas buenas ideas. Es más, te diría que lamentablemente lo que suele ser la cultura más mainstream suele ser muy poco original. Y muchas veces yo he leído, ¿no? De si eso significa que es que no hay ideas, que siempre se repite lo mismo, o siempre las películas que más triunfan, la enésima de Marvel o la enésima precuela de una película que a lo mejor se hizo hace un montón de décadas, como que parece que es falta de ideas, falta de novedad y mucho tirar de blancolía y de formatos seguros. Y muchas veces he pensado, y aquí creo que también pasa, que no es que no haya ideas rompedoras. El problema es que a lo mejor es que hay mucho miedo y mucho conservadurismo en la cultura y sobre todo la mainstream, porque ideas y creatividad y talento, y talento, ¿eh? Hay de sobra, no sé cómo lo ves. A ver, vivimos en una cultura muy conservadora, ¿no? Y cada vez más. A todos los niveles. En una regresión cultural, o sea, y vivimos en un mundo donde la cultura mainstream, pues, cada vez es más plana y podemos ver la evolución o la involución de la industria musical, ¿no? Que para mí, desde mi punto de vista, también cada vez es más plana. Y no se premia lo alternativo, no se premia lo que se sale fuera de los estereotipos, ¿no? Y volvemos a que, pues, vivimos en un mundo en el que si eres un chico y tienes el pelo largo, pues, es que está mal visto. O sea, si es que es así, o sea, y dices, y en los años 60 y 70 estaba mejor visto que ahora. Entonces, son tonterías, ¿no? Que dices, al final, pues, para romper este heteropatriarcado del que se habla constantemente, dices, pues, vamos hacia atrás. O sea, dices, las mujeres en la industria también están muy cosificadas. Todos los hombres tienen el mismo corte de pelo y, no sé, y todo el mundo tiene que estar fuerte y cachas y tal. O sea, que estamos en una, como de encefalograma plano, ¿no? Y esto es lo que la industria quiere, que todo sea muy sencillo y que la gente tenga unos estereotipos muy definidos, muy sencillos y con muy poca biodiversidad o diversidad y donde la naturaleza no esté presente. Y, bueno, pues, estamos ahí. O sea, si esto es un problema cultural, no muy grave, pero, pues, vivimos en una decadencia cultural y decadencia climática y decadencia en general. Pero, dicho lo cual, siendo esto cierto, también es que vivimos en un mundo muy paradójico porque hay multitud de gente creando cultura de mucho valor y muy rompedora a la vez. La vez que esto pasa, la vez que lo que tú dices está ahí y es verdad y es la tendencia dominante, en los márgenes o de manera subterránea, pues, vemos otras realidades, se pueden conocer otras realidades y, bueno, a lo mejor algún día esas realidades que siguen siendo muchas veces muy underground, pero hay talento de verdad y hay, de verdad, iniciativas que merecen la pena y eso puede acabar llegando a la superficie, ¿no? Digo, por ver la parte positiva, oye, que también... Claro, piensa que todo arte rompedor siempre empieza siendo underground, ¿no? Exacto. O sea, que esto es así y dice, claro que parte de la digitalización ayuda a que podamos conocer o conectar con, pues, muchos artistas, ¿no? En plan, pues, ver el trabajo de bailarines excepcionales, escuchar música de todo el mundo, ¿no? O conectar con un músico africano, ¿no? O sea, que todo esto nos permite la digitalización hacerlo y antes era más difícil. O sea, que hay cosas positivas, está claro. Exacto. Pero estamos dominados por un mercado muy simple y muy conservador, ¿no? Y al final, pues, ese mercado establece los roles, los gustos, las aspiraciones. O sea, que yo lo digo, si es que vivimos en un mundo en el que la aspiración es tener un Audi y tener un Mercedes, es que es así, es que es así de triste, ¿no? O sea, nos estamos cargando la biodiversidad, tenemos toda esta corrupción política, ¿para qué? ¿Para comprarse el último modelo de Mercedes o de Audi? ¿Para tener una casa más grande? O sea, que todo esto al final, dices, es una lectura muy simplista dominada por el mercado. O sea, que es así. O sea, es muy difícil romper con el mercado, ¿no? O sea, esto es difícil. Pero mientras hablamos de esto y tenemos aquí de fondo también otras actuaciones con el jardín intergaláctico, pero con un dron, que la verdad es que da otra perspectiva estética muy chula. Y fíjate, mirando estas imágenes, que son preciosas y ya te digo que esta perspectiva aérea pues le da un valor muy chulo. Se me ocurre, además es que acabo de escribir un artículo para uno de los medios de comunicación en los que colaboro, que he tenido que hacer un poco de investigación. Precisamente lo que dices tú del Audi, ¿no? Y de... como metáfora, ¿no? Que es interesante. Pero hay estudios, y se hizo uno en 2021, de una de estas plataformas de movilidad que no voy a darle publicidad. De estas que no son taxis y que no deberían existir o deberían existir con la misma regla que para todos. Comentario al margen. Bueno, pero sí que hicieron un estudio muy interesante que revela que los más jóvenes, aparte de que hay un componente de precariedad laboral, de que veis que muchos jóvenes no pueden sacarse el carnet porque no tienen pasta, pero pesaba más que eso, siendo importante, ¿vale? Pero pesaba mucho que para muchos jóvenes ya no es tan importante el carnet de conducir con todas las alternativas de movilidad que hay. Y también había un componente muy importante de, bueno, de la sostenibilidad. De que hay mucha gente que directamente no quiere, aun teniendo posibilidades, no quiere, ¿no? No quiere, digamos, un coche. Claro, a ver, hablamos también de que según cada generación, ¿no? Pues hay unos cambios, ¿no? Y es verdad que a las generaciones más jóvenes les preocupa más el cambio climático, ¿no? Exacto. Es algo que va a afectar más a sus vidas, ¿no? Entonces también hay más conciencia, ¿no? O sea, que esto también es así, ¿no? O sea, dices, la gente joven tiene más conciencia climática. Exacto. Es verdad. O sea, es que es así. Entonces también el mercado en ese sentido va haciendo greenwashing, ¿no? O sea, que va adaptándose, ¿no? A decir, oye, si a esta generación le preocupa más esto, yo voy a intentar parecer más verde o yo voy a intentar sacar un producto diseñado para esta generación, ¿no? O sea, que eso va así. Y es algo positivo que la gente joven esté más concienciada. El problema es que gran parte de la gente joven no vota. No pueden votar. Entonces vivimos en unas democracias con asimetrías en las que gente de 100 años tiene el derecho al voto y gente de 15 años no puede votar. Entonces las políticas tienden a beneficiar siempre a la gente más mayor. Y se habla mucho de juventud, pero es falso. No se preocupan por la juventud y no están haciendo las políticas que necesita la juventud ahora. Están haciendo las políticas para los pensionistas, que es el grupo de gente que siempre va a votar y que al final predetermina quién gana y quién pierde las elecciones. Mientras que los estudiantes que no tienen derecho a voto, pues no se hacen políticas para ello. O sea, que esto es una asimetría de las democracias que nos lleva al mundo en el que estamos, en el que siempre diseña el mundo una gente muy mayor para una gente muy mayor. Y la población de la Tierra es muy joven. Y al final es la población que va a vivir las consecuencias que han diseñado las políticas de esta gente mayor. Sí, los chavales de Fridays for Future, que antes de la pandemia salían a manifestarse los viernes y que eran chavales y chavalas de instituto, pues no votan. Y el CAFRE que piensa que el cambio climático es un montaje globalista para beneficiar a Soros y a los reptilianos y no sé qué majaderías. Que el problema de estas majaderías, ¿sabes? Es que tienen consecuencias. Porque si, claro, yo, si yo tengo la vida resuelta, si yo, aunque vaya el cambio climático, soy una persona que vivo en un entorno guay en el primer mundo y que me da igual en el fondo que el cambio climático exista porque yo estoy muy bien protegido y me da igual que las ideas que hay detrás de estos negacionistas, pues acaban también apoyando posiciones reaccionarias en todos los frentes. Me da igual que estas ideas reaccionarias no solo fomenten el cambio climático, sino que se cargan los servicios públicos, pero me da igual porque tengo educación privada y sanidad privada. O sea, para esta gente, estas ideas súper atrayentes, negacionistas y súper majaderas, pues pueden hasta molar y las pueden apoyar porque las consecuencias que tienen para ellos les da lo mismo, ¿no? Pero no entiendo que, según qué majaderías, la gente a la que les afecta el cambio climático, gente que vive en casa sin calefacción, por ejemplo, o que no pueden pagar a un médico privado, a eso me refiero, ¿no? O sea, es una vergüenza que no se hable de Fridays for Future todas las semanas. Exacto. Es una vergüenza que televisión española no hable de Fridays for Future. Total. Porque cuando se habla de feminismo no se habla de la gente joven, no se habla del cambio climático. Pasamos de feminismo a la Copa de Qatar, al fútbol. Y es así y se ha normalizado y esto no es información de calidad. Dices, ¿dónde está el medio ambiente? Es que no hay cinco o diez minutos en los telediarios dedicados única y exclusivamente a medio ambiente, a soluciones climáticas. O sea, dicen, luego hablan mucho del tiempo. Ay, el tiempo, esta semana pasa esto, pasa no sé qué, el pueblo de esta ha sufrido esto, no sé qué. Pero el Fridays for Future, la juventud que está en huelga todos los viernes desde hace varios años, ¿dónde están los periodistas ahí? O sea, yo estoy alucinando. Bueno. Yo estoy traumatizado. O sea, estoy, eso, como la obra que haga Bionic, en un estado de solastalgia, de estrés mental y existencial por los problemas del cambio climático. Y encima, esto, las cadenas públicas no hablan de este tema, no hablan de los estudiantes que están en huelga. Dice, ¿y luego de qué hablan? Si esto es el futuro. O sea, esto es de lo que hay que hablar, es dónde hay que estar. O sea, con estos estudiantes que están haciendo una huelga y que encima no tienen derecho a voto. Voy a aprovechar el balón que me has dado, la plata que me has pasado, porque curiosamente, poco antes de empezar el programa, he hecho un tuit, he colgado los contenidos en la nueva web de Noticias Positivas, noticiaspositivas.es, hay un enlace, a las tertulias climáticas, que también hay un canal de tertulias climáticas dentro del canal que tenemos en YouTube de Noticias Positivas, ¿vale? Y bueno, pues de vez en cuando hacemos tertulias por los chavales de Raiders for Future, Rebellión Científica, Extinction Rebellion, Futuro Vegetal, que también entrevistamos a un chico y una chica, pues fue la chica que participó en el acto del Museo del Prado. Y bueno, ahí están las tertulias climáticas, que aquí sí que las tenemos, y así también pueden ellos hablar, ellos y ellas, porque como los van a criminalizar y no les van a dejar que se expresen, porque añado a lo que tú has dicho, aunque se salga un poco de lo que estamos hablando aquí, pero creo que viene a cuenta, añado a lo que tú has dicho, que cuando hay información ambiental, lamentablemente es muy difícil, como dices tú, se habla de, uy, qué mal el tiempo, el cambio climático, tal, pero ¿cuántos expertos del IPCC, cuando ves a Valladares o a Turiel en medios de comunicación de masas y en horario prime time o expertos del IPCC, es que cuando además hay información ambiental, es muy difícil ver a esos expertos en esas cadenas, encima cuando la hay, no hablan los que deberían hablar en primer lugar, a eso me refiero. No, y tenemos espacios públicos de la televisión española que dedican 10 o 15 minutos a fútbol, que está patrocinado por todo este lobby de petróleo, y porque una cadena pública tiene que estar dando prime time de manera constante al lobby de petróleo. O sea, es que esto es lo que nos tendríamos que preguntar los españoles. ¿Qué está pasando? Dices, ¿por qué hay prime time para la industria del petróleo? Todos los días, por la mañana, a mediodía, por la tarde, por la noche. Ah, y de los jóvenes se habla, de los problemas que tienen los jóvenes, lo que has dicho tú, dices, la precariedad laboral, dices, la precariedad de que después de haber hecho una inversión en estudios durante años y de una generación que es la mejor forma de este país, no tienen trabajo, van a ser mil euristas. O sea, yo no sé. Y es como también los abusos de la banca o de las eléctricas, de eso tampoco se habla en prime time. No existe. Todo es genial. Entonces, ¿cómo se van a cambiar las cosas? O sea, que es todo el periodismo crítico por parte de la radiotelevisión española no existe. O sea, ya es un plan. Y al final esto tiene una capacidad pedagógica muy grande y parece que quieren que la gente sea gilipollas. No, de verdad es que hacen... Sí, 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 sí. Escriben unas cosas que digo yo, no me lo puedo creer. O sea, estoy convencido que con la crisis que tenemos en varios sectores, muchas personas mayores cuando ven las noticias les da un infarto o les da un ictus. O sea, esto es algo que no sé ahora, pero es que estoy convencido que en los últimos tiempos esto es un fenómeno que va a ir creciendo porque dices, no, te lo puedes creer, que las cosas que están pasando y la mierda de análisis que encima pagamos todos que nos están poniendo en la tele. O sea, ya llega un punto de desconexión. Luego están todo el tiempo con lo de las redes sociales igual. De no, es que esto ha tenido 50 millones de visitas, es que esto es noticia por esto. Es que también mucho de ese contenido está patrocinado. Es que se han pagado esas visitas. O sea, entonces es que al final volvemos a que esto no es ni periodismo ni nada. Y en el caso de la RTVE, pues no sé, yo la verdad es que me da pena. Me da pena que tengamos tantas soluciones en España, que haya tanta gente tan creativa y que se haga un periodismo basura, ¿sabes? O sea, que es un problema que tenemos como sociedad porque vivimos en la sociedad de la conexión total, de los grandes medios, y no se da voz, eso, a la juventud. La juventud no existe en la prensa, en el prime time, ¿no? Entonces, es preocupante y es muy preocupante también pretender hablar de un feminismo real cuando luego se salta al lobby de petróleo de los países árabes. Y eso ocupa la mayor parte del tiempo y nunca nadie dice, oye, pero es que en estos países las mujeres no pueden conducir o las mujeres están... O sea, que es que se está jugando la liga en Arabia Saudita y en estos países, y se le da cobertura en la televisión pública y luego saltan y hablan de feminismo. Pero bueno, ¿esto qué es? O sea, es que nunca se hace algo un poco más interconectado de, oye, si queremos hablar de feminismo real, dices, también tenemos que enfrentarnos un poco a estos países. Debería ser así. Es como relativismo, relativismo a tope. Y lo mismo con el cambio climático, relativismo a tope. Entonces, pues así van las cosas como van. Y a mí me sorprende mucho que se tengan unas lecturas tan positivas del crecimiento económico que vamos a tener en el 2023, que hoy lo ha subido el FMI, ¿no? O el FMI, ¿no? No sé qué organismo ha subido la predicción. Entonces, dice, es que, yo no sé, dice, si con las crisis medioambientales que tenemos cada vez es más difícil cosechar alimentos, ¿no? Porque esto es un tema de seguridad alimentaria, que es lo mismo. Y esto nunca está todos los días en prime time. Esto es una prioridad que tendría que tener todos los periodistas, de seguridad alimentaria. Dices, ¿qué pasa con eso? Dices, o sea, que vamos a seguir creciendo a nivel económico, pero que vamos a producir la comida en un laboratorio y va a ser un poquito de elementos sintéticos, de crecimiento económico. Pues eso va un poquito. De hecho, ya se está hablando de esa carne artificial. Tenemos que ir terminando la entrevista, pero está muy bien terminar con, o por lo menos haber dado este mensaje, yo simplemente por terminarlo ya, rápidamente decir que, recordar lo que decía George Orwell, ¿no? El periodismo tiene que molestar. Si no molesta, no es periodismo. Si el periodismo no molesta, se llama relaciones públicas, ¿vale? Y para terminar un poco, simplemente comentar un poco por encima que también habéis tenido monólogos, actuaciones fuera de concurso en Bionic, ¿verdad, Miguel? Sí, hemos grabado por primera vez monólogos con plantas. ¡Qué bueno! De dos cómicos y dos cómicas. Y luego hemos invitado a distintos artistas a que también realizasen improvisaciones y performances experimentales con plantas fuera de lo que es la competición para tener una programación del festival más completa, ¿no? Entonces, pues, esto todo se puede ver en el canal de YouTube, que además está últimamente creciendo bastante. Y, bueno, pues hay gente estupenda y maravillosa. O sea, que yo animo a todo el mundo a que les conozca, porque la verdad es que están muy bien. O sea, hay grandes artistas en este país. Hay mucha gente que quiere participar y que no tenemos la capacidad de recursos como para poder trabajar con ellas y con ellos. Por fin, recuérdanos dónde ver todos estos contenidos. Tanto en la página web como en los canales de YouTube, que merece mucho la pena, que no se nos olvide. Sí, o sea, en el canal de YouTube Bionic Festival están todas las performances y los monólogos. Y también hay talleres de yoga con plantas y que puedes hacer en tu casa. Y en el canal de Vimeo es BionicDance, vimeo.com barra BionicDance, que además también el contenido se puede descargar. O sea, que en este sentido es Creative Commons, cualquier persona se puede descargar nuestro contenido. Y luego en YouTube también está el canal de BionicDance, que es un canal más pequeño y que es BionicDance. Entonces, en estos tres canales se puede encontrar todo el contenido audiovisual y también tenemos Facebook y Twitter y Flickr y Wordpress, donde también hay distintos contenidos. Y la web de BionicFestival.com Perfecto. Ya para terminar, muy rápido, pero te voy a decir, siempre lo hago así, siempre digo que, última intervención, que digas todo aquello que no se debe quedar en el tintero en referencia a lo que tú quieras, básicamente. Bueno, pues yo a mí me gustaría que viviésemos en un mundo con más biodiversidad vegetal y me gustaría que todo el mundo hiciese un esfuerzo por cuidar algunas plantas, sobre todo la gente que vivimos en ciudades, por un tema de seguridad, de la calidad del aire que respiramos. Y animo a todo el mundo a conectarse con las plantas y a cuidar de plantas y a tener plantas en sus casas y regalar plantas, ¿no? Que también esto de tanto regalar cosas, ¿no? Pues está bien regalar plantas, ¿no? Y bueno, pues no sé, o sea, que intentemos mejorar el aire a nuestro alrededor dentro de nuestra pequeña esfera teniendo plantas cerca. Pues es un buen mensaje para terminarlo y que nos puede ayudar a esa necesaria reconexión con lo que somos y que llevamos milenios siéndolo y desde las cavernas bailábamos ya en las cavernas y danzábamos con los árboles y a ver si volvemos un poco a nuestras raíces que yo creo que mejor nos irá. Pues muchas gracias, Fonebo. Bueno, aquí seguiremos y estaremos atentos a próximas ediciones de Bionic y a otras iniciativas que quieras contarnos aquí en Noticias Positivas. Nos vemos. Lo espero. Muchas gracias, Dani. Gracias. Gracias.